Novena a San Expedito Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, Y porque os amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme, con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, Propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Glorioso San Expedito Grandes han sido los méritos de tu inquebrantable fe. Vuelca en nosotros tus virtudes, Y haz que, a imitación tuya, Prefiramos las delicias celestiales sobre las tentaciones del mundo. Sed nuestra guía, Y ayúdanos a transitar con esperanza, Nuestra vida terrenal, Te pedimos fervorosamente alivio para los que sufren. Y tu intercesión ante Jesús, Nuestro Salvador, Para que abra las puertas del cielo, A las almas que aguardan en el purgatorio. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. En estos momentos, Puede pedir la gracia que desea alcanzar. Tres, 3, 2, 1 Noveno día, caridad San Expedito, siembra en mí la semilla de la caridad de compartir con otros la dicha de encontrarte. Que la caridad sea para mí un regalo de Dios, que siembra la fe en otros corazones. Confío plenamente en que podrás ayudarme ante las adversidades. Y guiarás mis pasos para que pueda ejercer la caridad entre mis hermanos. San Expedito, valiente defensor de la Iglesia de Cristo, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.